La idea de la familiar surgió en septiembre del año 2017, que salió como un beneficio para paliar un poco la situación económica que se estaba viviendo. Y pues, sin embargo, cada día se fue haciendo, como quien dice, bastante alentador cuando la gente con su alegría expresaba que se sentía muy a gusto porque la empresa se preocupaba por conseguir beneficios que van en mejora contigua. La bolsa familiar inicia con una solicitud de la Oficina de Recursos Humanos. Allí nos indican la cantidad de trabajadores o de personas a recibir el beneficio. Una vez que culmina el proceso administrativo, se empieza a recibir la mercancía acá en la Torre Loreto. Se revisa toda la mercancía que adquirimos, que esté completa. Luego viene el proceso, lo que es el consolidado, el armado de cada una de las bolsas que se le va a entregar a los trabajadores. Luego de que termina ese proceso armado en la bolsa, Recursos Humanos se acerca hasta acá y audita. Verifica que cada una de ellas contengan los rubros que van a llevar. Y después de ello viene lo que es la entrega directa del beneficio al trabajador. El programa de la bolsa familiar definitivamente es una alegría para la corporación IMGC. Donde trabajamos un mes en programación, tenemos unos procesos bien interesantes. Está pensada y diseñada por diferentes segmentos nutricionales, luego segmentos de aseo personal y también hasta alegría para los más pequeños de la casa. Y alguna otra vez se le incorporan hasta recetas para que la familia IMGC de alguna u otra manera tenga una manera de distraerse con la bolsa familiar. En la tarde de hoy estamos recibiendo el beneficio de la bolsa familiar en nombre de cada uno de los trabajadores que forman parte de la familia de Alas del Sur. Queremos agradecer a la corporación de este valioso aporte que nos hacen a cada una de nuestras familias. Siendo un complemento de nuestra dieta básica diaria y que ayuda a complementar los ingresos y los beneficios que reciben cada uno de nuestros trabajadores. Esta es una labor muy bonita porque es tocar una parte sensible de todos ahorita. Es un gran empuje que nos da la corporación y nos hace que piense en nosotros. Y cuando tú le entregas la familia a los trabajadores, eso es una gran satisfacción, el ver la sonrisa, el ver ese alivio en ese momento, porque es una bendición. Y muchos lo han visto que es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!